¿Por qué no me advertiste que tu padre es un vil estafador? ¿Qué está siendo buscado por la policía? Mi padre es un estafador. A mí también me ha estafado. Me engañó con sus intenciones. No te creo nada. Agarra tus cosas y márchate. No podías despedirme de esta manera. Señor Chavisans Puyol. Gracias. ¿Cris? ¿Maxi? ¿Qué está pasando aquí? Perdón, Tito. Él es Maxi. Él es Tito Lara, el papá de Maricela. Ah, Tito. El famoso Tito. Mucho gusto. ¿Qué tal?